Hola campeones, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Vamos a comentar algunos rumores, algunos fichajes que están sonando en estos días y como no, vamos a hablar sobre el anuncio que se hizo sobre la noche crema para el año del centenario porque sí señores, ya huele a centenario. Antes de empezar a desarrollar el tema, recordarles que tenemos un sorteo en Instagram vigente, el sorteo es exclusivo para Instagram, recuerdenlo. Para participar de dicho sorteo solamente tienen que seguir con tres simples pasos. El primero, obviamente, seguirnos en Instagram, búsquenme como josecajicrema y me dan seguir. El segundo, dejan su like en la publicación que tienen en pantalla. Perdón, la publicación no les va a costar trabajo encontrarla porque está fijada, o sea, va a ser la primera que vean apenas entren a mi perfil. Dejan su like. Y el tercer paso es en la misma publicación, etiquetar a tres amigos, obviamente, cremas de preferencia. Con esos tres simples pasos, ustedes ya están participando por el sorteo de esta maqueta del Estadio Monumental. El sorteo está programado aproximadamente para el martes 19 de diciembre. Esto porque lo quiero dar como una especie de regalo navideño para todos ustedes. Dicho eso, muchachos, vamos a hablar sobre unas pequeñas noticias que están sonando. Primero, ante el ya conocido interés por parte de Universitario de Deportes hacia Yoshimaru Yotun, dicho sea de paso novela que se está alargando como un chicle porque supuestamente ya estaba, después dicen que no, que Cristal dice que no se vende, después que Alianza se mete en la pelea. Sí es cierto, señores, Alianza Lima se ha intentado meter a la pelea, ha hecho una propuesta por Yoshimaru Yotun, pero cabe resaltar que la propuesta que le ha hecho Alianza Lima es inferior a la de Universitario de Deportes. Acá yo voy a ser bien sincero con ustedes con el tema de Yoshimaru Yotun. Yo creo, y me parece que lo toqué en el video pasado, creo que quitarle a un jugador y hacer Alianza Cristal siempre está bien. Siempre está bien porque tú cumples dos cosas. Primero, te refuerzas porque le estás quitando a su mejor jugador, te refuerzas. Y segundo, lo debilitas, debilitas a un rival directo. Ahora, entrar a una puja, eso ya es otra cosa completamente diferente. Entrar a una puja por un jugador de 33 años, señores, si Alianza Lima lo quiere, que Alianza Lima se lo lleve. Creo yo, es mi opinión, pero parece que esta novela todavía tiene para rato. El nombre que se ha sumado a la cartera, o a la lista de posibles refuerzos para Universitario de Deportes, es la de Christopher González, señores. Dice que Universitario ya ha hecho una oferta formal al equipo de Arabia por Christopher González, ya le ha hecho una oferta formal al jugador para que se vista de crema en el 2024. La pregunta que yo me hago es, ¿esta administración no tiene Twitter, no tiene Instagram, no revisa redes, no lee periódicos? Porque yo recuerdo muy bien que a Christopher González le hicieron una entrevista en donde él dijo que ya no quería saber nada de Universitario, que la única camiseta que se pondría en el Perú es la de Sporting Cristal, porque en Sporting Cristal encontró a su nuevo amor. Se declaró hincha de Sporting Cristal, porque en Sporting Cristal lo han tratado muy bien. Yo hice un video al respecto de esas declaraciones cuando las dio, fui muy claro y muy enfático en mi posición. Para aquellos que no vieron ese video, rápidamente lo resumo. Yo dije que Christopher González estaba cagando fuera de Water, porque primero, como dice un dicho, tú puedes cambiar de todo. Puedes cambiar de religión, puedes cambiar de mujer, puedes cambiar hasta de sexo, puedes cambiar. Pero de equipo de fútbol uno no cambia. Uno no cambia de equipo de fútbol. Eso habla mucho de ti como persona, habla de tus valores, de tus principios y de tu compromiso con lo que dices amar. Ahora, Christopher González dice, dijo en su momento que a la U lo había tratado mal, porque cuando se quedó sin equipo, cuando en Rosario no le pagaban, él solamente tocó la puerta de Universitario para tener un lugar donde entrenar y le dijeron que no. Y por eso se sintió maltratado, porque le dijeron que no. Se sintió maltratado, decepcionado de la U. Sin embargo, en Cristal sí le abrieron las puertas, lo recibieron, lo arroparon y pues por eso es su agradecimiento con la institución celeste. Y mi punto de vista fue bastante claro y lo sigue siendo, mi querido Christopher González. Entonces, tú tienes que entender que Universitario no te cerró las puertas, te cerró las puertas la administración de Universitario de Deportes. Los dirigentes, los gerentes, los administradores son aves de paso. Si alguien te cerró la puerta, moléstate con esa persona. Son aves de paso. Ellos, si bien representan a la institución, no lo son. Ellos no son universitarios. Jan Ferrari no es universitario. En su momento, Grenco no fue universitario. En su momento, Alfredo González no fue universitario. Julio Pacheco no fue universitario. Rocío, no me acuerdo cómo se apellidaba, la administradora, que también me parece que hizo una mediana gestión, no fue universitario. Fueron representantes universitarios, sí, pero ellos no son universitarios. Entonces, que tú vengas y digas, universitario, me dio la espalda. No, querido Christopher. Universitario no te dio la espalda. Su administración de aquel momento te dio la espalda. Moléstate con ellos. Hay que ser un poquito inteligente a la hora de pensar y a la hora de hablar. Ahora, si en Sporting Cristal te abrieron la puerta, te arroparon, te trataron como tú creías merecerte, mimaron y todo el tema, pues bien, por ti, te felicito, me alegro por ti. ¿Cómo no voy a aceptar que le agarres cariño a una institución que te trata bien? Pero de ahí a decir, ya no amo universitario y mi nuevo amor es Sporting Cristal, me parece que sí estás cagando fuera del water, mi querido Christopher González. Ahora, me parece que en la gente de universitario, John Ferrari, Barreto y compañía, parece que no tienen internet en sus celulares. Porque yo leo estas declaraciones y digo, Christopher González, a la U, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Al pobre chico cómo lo va a tratar la tribuna? ¿Cómo lo va a tratar la trinchera? Al pobre chico le van a gritar de todo. ¿Por qué? Porque obviamente él solo se ganó el rechazo de la tribuna. Él solo. Y aparte yo no sé en qué nivel estará. O sea, creo que está jugando en segunda división de Arabia, me parece. No está jugando en primera, creo que está jugando en segunda. Todos hemos visto su desempeño en las últimas fechas donde estuvo con la selección. Yo no sé si sea el refuerzo ideal de universitario, el refuerzo ideal de universitario para el centenario. Esto yo ya lo he dicho un montón de veces. Universitario tiene que apuntar. Yo tengo mi punto de vista bien claro. Ganar la Libertadores para un equipo peruano es casi un imposible. Estamos hablando de presupuestos muy distanciados con Argentina, con Brasil. Estamos hablando de estado físico de jugadores muy distanciados con los brasileros, con los argentinos. Es prácticamente una utopía ganar la Copa Libertadores o apuntar a la Copa Libertadores. Es prácticamente un absurdo, se podría decir. Pero también he dicho que el presupuesto universitario de deportes de este año es un presupuesto que no ha manejado nunca en su historia. Y que probablemente no va a volver a manejar porque es un presupuesto único por el centenario. Entonces, a pesar de que el presupuesto de hoy sea el más grande de la historia de universitario y que a su vez no dejes de estar bastante distanciado de los presupuestos argentinos y brasileros. A pesar de eso, si no es este año en donde apuntas a la Copa Libertadores, entonces ¿cuándo lo vas a hacer? Hay que recordar que para el próximo año nuestro presupuesto no va a ser este. Posiblemente sea mucho menor. Mucho menor. Porque es este año donde las marcas quieren estar con la U. Es este año. ¿No? A no ser que Jan Ferrari haga una gestión majestuosa y me tape el hocico. Y el próximo año tengamos el doble de presupuesto y la U se vaya para arriba. Que también puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero en un principio estamos hablando de que la U este año va a tener el mejor presupuesto de su historia. Si no es este año, entonces ¿cuándo vamos a apuntar a la Libertadores? ¿Cuándo? Y yo hago una pregunta. ¿Cristofer González es un jugador para jugar la Copa Libertadores? ¿Es un jugador para Copa Libertadores? ¿Ese es el refuerzo que vas a traer para Copa Libertadores? Entre eso, hay otra noticia que a mí me llamó bastante la atención, chicos. Que es que todos ya nos habíamos despedido de Luis Urruti. El club, de hecho, ya había publicado una foto de Luis Urruti agradeciendo su presencia en universitario durante cuatro años y deseándole mucha suerte. Creo que todos coincidimos en que Luis Urruti ya había cerrado un ciclo en la U. Se le dio muchas oportunidades, pero el tema de sus lesiones le impide ser un jugador constante. Esto yo ya lo he dicho infinidad de veces. Luis Urruti empieza la temporada como un avión. Se lesiona, indiferentemente de la gravedad de la lesión, puede ser grande o pequeña. Se lesiona y regresa otro jugador completamente diferente. Y ya se le dio muchas oportunidades. Incluso el año pasado no debió renovar, pero como se nacionalizó y no iba a ocupar Copa de Extranjero, ok, una oportunidad más. Y fue más de lo mismo. Entonces, señores, el ciclo de Urruti ya todos lo dábamos por cerrado. Incluso la administración lo dio por cerrado. Y acá es mi preocupación. La preocupación que yo quiero extender con ustedes. No hay ninguna noticia de universitario con refuerzos para el centenario. Estamos a 15 días o 20 días de que se inicie la pretemporada. En 20 días la U va a empezar pretemporada. Y no hay un refuerzo en mesa más que el de olivares. Que estamos de acuerdo, es un refuerzo nacional. La U necesita ocupar esos dos cupos, o de repente seis y se amplía el cupo de extranjeros a seis. Esos dos o tres cupos. Ya. Y no hay ninguna noticia, ninguna noticia, ninguna volada, ningún jugador extranjero que se le esté vinculando a universitario de deportes. Ninguno. Y eso a mí es preocupante porque sumado, hay que sumar todos los factores. Sumado a que ningún jugador de renombre se viene sumando a universitario de deportes. O sea, nos damos con la sorpresa de que empezamos a reciclar jugadores de los cuales ya nos habíamos despedido. Pero, Jorge Fosati le ha dicho a la administración de universitario de deportes, después de que universitario ya se había despedido del jugador, que haga un intento más por retenerlo. Pero, tengo entendido que hay una gran diferencia entre lo que el universitario le pagaba a Luis Urruti y lo que Luis Urruti quiere. O sea, Luis Urruti ganaba, creo que, no me acuerdo si 10 o 12 mil dólares mensuales y está pidiendo 17. 17 por un jugador que te juega media temporada bien y la otra media temporada se desaparece. Oye, hermano, pide un aumento de 2 mil, 3 mil dólares. No vas a pedir un aumento de 7 mil dólares. No te pases. No te pases. Yo entiendo que sí, probablemente merezcas un aumento porque tus 11 goles a lo largo del año, o 9, no lo recuerdo, creo que 11, tus 11 goles a lo largo del año han ayudado a que universitario este año salga campeón. Eso yo lo puedo entender. Pero pedir 7 mil dólares de aumento por media temporada que has jugado, porque no hay que olvidarnos que Tito Urruti ha jugado media temporada, a mí me parece totalmente un despropósito. Hagamos una pausa en el video porque hay 3 cosas súper rápidas que quiero decirte. La primera, agradecerte porque en muy poco tiempo este canal de YouTube ha llegado a números que yo jamás me hubiese esperado y todo eso es gracias a ustedes. La segunda, si quieres ayudar a que este canal sea autosustentable, lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar tu like, tu comentario, compartir los videos, porque de esa manera ayudas al algoritmo de YouTube para que me sugiera a más cremas igual que tú. Y la tercera, y no por eso la menos importante, YouTube ya nos habilitó el apartado para miembros. Por tan solo 5 soles mensuales tendrás acceso a videos exclusivos para los miembros. Además que podrás ser parte de un grupo de WhatsApp en donde tendrás contacto con otros cremas y te podré mantener informado sobre las últimas noticias de Universitario de Deportes. Ahora sí, volvamos al video. Y bueno señores, esos son los 3 nombres, son los 3 nombres que vienen sonando en Universitario de Deportes. Yotun, que creo que es el jale bomba que todos quieren, o bueno, la gran mayoría quiere porque no falta por ahí uno que no le hace gracia a la llegada de Yotun. Mi punto de vista es bastante claro. Una cosa es quitarle el mejor jugador a uno de tus rivales directos en la lucha por el torneo y otra cosa es entrar a una puja por un jugador de 33 años. Si es que hay una puja, yo creo que Universitario no debería pujar. A ver, ya te hice una oferta, tómala o déjala. Si te vas a otro equipo, a mí no me molesta. Es lo que Universitario de Deportes a mi parecer debería ser. Yoshimayotun, Christopher González, un posible jale que creo que a nadie lo esperaba y no creo que sea una sorpresa buena, creo que es una sorpresa negativa porque nadie lo tenía en la agenda y nadie esperaba a Christopher González se una al centenario porque la verdad no considero yo que vaya a sumarle al equipo, al plantel. Y número tres, señores, el reciclaje o el posible reciclaje de Luis Urruti que a mí me cae como sorpresa. O sea, tan mal estamos en fichajes que Fossati pide que hagamos un esfuerzo más por un jugador del cual ya nos habíamos despedido. O sea, tan mal estamos en fichajes. Eso para mí es un indicador de preocupación. Tres nombres que vienen sonando en Universitario de Deportes, de los cuales solamente uno, el primero, que es Yoshimayotun, llegaría a Universitario a sumar. Los otros dos creo que llegarían a mantener el nivel. Tampoco es que sean malos fichajes, pero llegarían a mantener el nivel. Sería estancarnos. Desde mi punto de vista sería estancarnos. Estancarnos. Del nueve no hay noticias, no sabemos nada. Por ahí salió el nombre de un brasilero, pero la verdad nada concreto. En esta época, en esta temporada, es normal que salgan muchos nombres, que se pongan muchos nombres sobre la mesa. Es época de humo, que nadie se ofenda, que nadie se sorprenda, que nadie reaccione de mala manera si salió un nombre y que dicen pero fuente, 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 señores, esto es temporada de humo y la única fuente oficial es Universitario de Deportes y Universitario de Deportes solamente te va a anunciar un fichaje cuando ya lo tenga listo. No te va a decir, no va a salir a decir estamos en conversaciones, queremos a este jugador. No, no. Así que dejen de pedir fuente porque la única fuente que van a tener ustedes son fuentes fuera del club. Fuera. Ninguna es fuente oficial. Ninguna. Ni el periodista más reconocido es fuente oficial. Nadie. Ni el periódico más leído es una fuente oficial. Nadie. La única fuente oficial es el club. Y el club no te va a salir a decir que está en conversaciones con un jugador. Creo que lo de Yoshimaru Tung fue una excepción al caso. Fue la euforia de Jan Ferrari por el título que dijo quiero a este jugador. Creo que se le fue la mano a Jan Ferrari y eso es lo que ha hecho que se cree una gran expectativa en torno al jugador por su llegada, sobre su posible llegada universitario. Pero fuera de ese exabrupto, fuera de esa excepción, nadie directamente de la U va a salir a decirte me interesa este jugador, estamos conversando con este jugador, este jugador puede llegar. Nadie. Todos son especulaciones, todos son humo. Antes de cerrar este video, comentarle señores que ayer se hizo público el cronograma para la compra de entradas para la noche crema. Dato curioso, no han salido los precios de las entradas. Me imagino que tienen mucha confianza en que las entradas se van a agotar de todas maneras. Perdón. El cronograma para la venta de entradas va de la siguiente manera. Hoy viernes y mañana sábado podrán comprar los socios cremas y abonados al clausura 2023 y los socios adherentes del 1 al 15 y 500. El domingo 3 y lunes 4 los socios adherentes 15, 501 en adelante. Y a partir del martes 5 la hinchada en general tendrá la opción tendrá la opción de poder comprar sus entradas. Ese es el cronograma señores, repito, precios no han salido no han salido y se podrá comprar solamente una entrada por persona. Así que si tú quieres ir acompañado a la noche crema cada uno de ustedes va a tener que tener su propia cuenta de socio o de socio adherente o esperar a que la venta se abra para la hinchada en general que eso sí también estaba un poquito más difícil. Pero bueno, con un poco de fe cruzando los dedos van a quedar entradas para la hinchada en general, para el público en general. Eso es todo lo que se sabe de universitario a la fecha. No se sabe absolutamente nada más. Yo espero que en el transcurso de este fin de semana porque ya estamos viernes, sábado, domingo se sepa algo del posible 9 que el día lunes lleguemos a alguna noticia sobre un posible 9 y algo más concreto que leer por ahí a la U le interesa. No, yo quiero leer algo más concreto. La U ha hecho una oferta, la U está conversando, la U ha contactado a la gente. Algo más concreto que a la U le interesa. Porque a la U le puede interesar Cristiano Ronaldo. ¿A quién no le va a interesar Cristiano Ronaldo? Pero creo que todos somos conscientes que no va a llegar el fútbol peruano. Entonces vamos a esperar el fin de semana a ver qué novedades con nuestro querido equipo. Déjame en los comentarios qué es lo que crees. Crees como yo, estás bastante decepcionado con los jugadores que están llegando y posiblemente puedan llegar. Estás esperando algún nombre, algún fichaje bomba. Estás esperando algún nombre resaltante. Obviamente estamos hablando de el centenario. No, no estamos esperando que llegue Pepito de los palotes. Estamos esperando un nombre que remueva los cimientos de la Liga 1. Eso es lo que yo estoy esperando al menos. Algo que sorprenda. A lo mejor tú estás esperando también algo que sorprenda. A lo mejor tú estás esperando un equipo que simplemente pelee la Liga 1. Déjame lo que creas en los comentarios. Yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos. Conmigo será una próxima oportunidad. Cuídate mucho y dale U. Chau, chau. Gracias.